Los colombianos que aún siguen en Brasil no se cansan de reconocer lo realizado por la selección en el Mundial. Ellos continúan recorriendo las calles con camisetas puestas y la frente en alto, orgullosos de nuestra patria. Súper chévere, felices. Los colombianos igual celebramos el excelente desempeño de nuestra selección. En 16 años hicimos historia. James después de Pelé, a los 17 años que tenía Pelé, y James creo que tiene 21, ha sido el mayor goleador a su temprana edad, desde 1958. No crean que porque soy mujer no sé de fútbol. La FIFA, el árbitro y la presidenta de Brasil contra la selección Colombia, difícil. Pero igual, eso ya es que uno en el pasado, nosotros seguimos con la conciencia limpia y con una excelente selección. Genial, lástima que en realidad ya metió la mano la FIFA en el partido, no solamente los brasileros, sino la FIFA. Pero Colombia hubiera llegado más. Somos grandes. Hicimos muchísimo después de 16 años competir en este mundial. Espectacular. La verdad, nos robaron el partido, pero realmente no nos quitaron la felicidad. Pero la selección es espectacular. Cada momento vivido en Brasil quedará como uno de sus mayores recuerdos para toda la vida. De las lágrimas que ramea aquel día que hubo contra Grecia, la emoción que sentí cuando vi a mi selección jugar allá. Y es algo, hermano, que simplemente da para decirle a la selección muchas gracias por tan excelente presentación. Nos hizo, nos enamoró, nos hizo soñar. Y bueno, acá estamos disfrutando porque las cosas se hicieron bien y pues me parece que llegamos lejos. La selección ya está en nuestro país y estos colombianos irán regresando de uno a uno con el sueño cumplido.